Estamos muy emocionados de todo lo que nos han dado Ay, todo el amor para nuestro bebé, la verdad es... Es anxiety Sí, me da mucha emoción Estamos anxiety Sí, estamos muy emocionados Y por fin podemos compartir esta alegría con ustedes Y ahora, ya que todo el mundo sabe todo esto Ahora es sabiendo el sexo del bebé Si es una niña, un niño Y nos morimos de saber Tenemos como la ansia de ya saber qué es Y la única persona que sabe es mi hermana Todos los días la miramos como Si en su cara va a decir si es niño o niño Pero la verdad es que queremos saber qué va a ser nuestro bebé Y ustedes van a preguntar qué queremos Si queremos un niño o niño, eso ahorita le vamos a decir Quiero las dos cosas Desde el primer día que yo supe que estaba embarazada No sé por qué, pero sentía que era como Ay, es niño Y yo decía, es niño, es niño, es niño Pero ahora estoy como confundida ¿Y ahora? Y ahora estoy como con... ¿Pero por qué ahora? ¿Qué es eso? He soñado con niñas Ayer, en el soñé con niñas Cuando, no sé, hace como un mes Empecé a soñar con una niña Como le decía a mi niña, a mi bebé Y digo, oh my God, ¿qué si es una niña? Cuando estoy como pensando en una niña Me pongo bien feliz Y cuando estoy pensando en un niño Me pongo bien feliz Y yo como, no sé, no sé por qué Me pongo como... ¿Y por qué lo hacen así? Porque me pongo como nerviosa La verdad, no sé, me pongo emocionada Sabiendo si es niño o niño No le importa, la verdad Nomás quería saber Para ya empezar a comprarle cosas Si es niña o niño Dice que no le importa si es niño o niña Pero él, como si alguien le pregunta Oh, ¿qué quieres? Oh, pues no, lo que sea Pero un parón estaría bien Pero lo que sea, lo que Dios quiera, ¿verdad? Esto nomás es como para entretener Para... It's an old wives tale Vamos a ser muy como mítidos Mucha gente sí cree en esto Mucha gente no Algunas cosas que sí creen Y otras que no La verdad, no sé Ahorita vamos a ver Y vamos a empezar Con los mítidos Mi amor, tú me has ayudado con esto, ¿ok? Un papel Le vamos a poner Niña acá y niño acá Y vamos a empezar a... Yo me encargo de esto A ver si sé cómo escribir La primera mítido Es de Chinese Calendar Es el calendario chino Aquí lo tengo Se lo voy a poner aquí Para que ustedes lo vean también So, primero es el mes Que concibimos en noviembre So, noviembre y luego Y luego es ¿Cuántos años tiene la mamá Cuando concibió? Yo tenía 20 años Cuando concibí So, noviembre 20 Es Niño Un punto So, un punto para el niño La segunda es El latido de corazón del bebé ¿Y tú cómo vas a saber? Porque el doctor me dijo Cuando fui al doctor Le pregunté ¿Cuánto es el latido del corazón del bebé? Y me dijo que 146 Y dice Si es más de 140 es niña Y si es menos de 140 es niño So, un punto para el niño Quiero ver si Rogelio sabe esta pregunta ¿La mamá tiene antojos de comida salada O comida más dulce? Por las dos comiendo Sí, pero ¿qué es lo ahorita? Antes, cuando no estaba embarazada ¿Qué no comía? Dulce No comía dulce, ¿verdad? ¿Y ahorita? Sí Y ahorita como dulce So, antes que estaba embarazada Nunca comía cosas como donas O como Cosas con mucho azúcar O cereal 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 Y ahorita que estoy embarazada Es lo que Me se me antoja También me gusta mucho Todavía como mucho chili Y así Pero ahora Tengo como Antojos de Donuts Cereal Y son cosas que nunca Se me antojaban Yo creo que Aunque Un punto para la niña Otro Aunque Se me antojan los dos Pero Algo nuevo que Ahora vi a Dios Es que se me antoja Lo dulce El otro El otro método es Si la mamá Se enfermó En este embarazo Si me dieron chaques No No Y si no me dio chaques Era niño Nunca vomité En todo mi embarazo Gracias a Dios Me siento perfecta Me siento perfecta La neta La otra Es para que tenemos Si tú has subido de peso O estás igual Estoy igual No ¿Tú qué crees? ¿Tú qué me parece? Se me va a panza Siento que te ves igual No, igual Si te ves igual Es niño Siento que Rogelio se ve igual Siento que no ha subido de peso Y es más gordo Si es más gordo Si el papá sube de peso Es porque es niña ¿Pero qué tiene que ver eso? No sé Es algo que Tú contesta esta pregunta ¿Cómo se ha sentido La mamá Emocional? ¿Feliz? ¿O como con enojos Y tristeza Así bien Diferente Pues que un día estás así Y otro día no Eso es niña Dice Muri Muri es como Un minuto estás feliz Y luego otro Un minuto estás llorando Y otro minuto estás como Enojada Y la verdad El único síntoma Que he tenido En este embarazo Es eso Muri Que un minuto estoy Y otro Y otro estoy llorando Y yo no sé Es por mis hormonas Creo Pero dicen que eso es Una niña Tres y tres ¿Cómo está la piel de mamá? De mamá De mamá De mamá De mamá ¿Cómo? Glowing Muy bonita ¿La apunto? ¿O la contesto? ¿Cómo está mi piel? De madrío La verdad Mi piel está muy fea Ahorita Me han salido Muchos granos Desde Desde que empezó El embarazo Me salió otra vez Mucho acné Cuando no está embarazada Mi piel estaba Ya no me salió Ya no me salían Ya no me salían Ya no me salían Y otra vez Que nadie más Ya tengo la piel Ahorita Ahorita Me estaba Quitando los granos De la cara Porque me sale mucho Ahorita No, no digas eso Ah, pues sí Ahorita Me salen muchos granos De mi carita O dice que si Te salen granos O tu piel no está tan bonita Es una niña But if your face is glowing It's a boy ¿Le han dado Dolores de cabeza A la mamá? Sí Sí, a mí me han dado Muchos dolores de cabeza Y eso significa Que es niño Que cuando fresca Te va a dar dolores de cabeza De pinche play Es niño Cuatro y cuatro Fíjate que A la final de cuentas Vamos a ir así Igual es Y no vamos a saber Ni qué va a hacer Ok, ahora es para mi panza A lo mejor No sé si tú vas a poder Saber esto O ustedes Ustedes me dicen Yo creo que I'm carrying high Ok A la virgen So So Esto dice que If I'm carrying high Or low Dice que si estoy Como tengo la vea Aquí abajo O está arriba Pues está así Colgada ¿Tú cómo la estás viendo? Está como redonda No sé cómo ¿Por acá abajo O acá arriba? Ah, es para abajo So Para abajo Es Un niño Niño La tía es que la tiene así Colgada Que la tengo como Colgada Yo creo que Es like I'm carrying Kind of like Low, ¿no? You guys think I'm carrying low Or high? Creo que Es like Hard to tell Pero creo que Ya pues se te mira Muy colgada, ¿no? Se te mira como así ¿Es un punto para el niño? 2, 4, 5 y 4 Ok ¿He tenido sueños Con niña o niño? Niña Niña Es un punto para niña ¿Qué siente la mamá? ¿Qué es como Lo que siento adentro? Niño Niño O niña Yo sé de verdad Niño Porque la primera vez Que La primer día Que yo se había quedado embarazada No sé Tenía como Es niño ¿En qué lado me duermo? Right or left If it's right Niña If it's right It's girl And if it's left It's boy ¿En qué lado me duermo más? Para allá ¿Ok? Para la derecha Es niña Niña Ok Ahora es mi nariz No me me den la nariz Yo la tengo bien grande Desde antes de Que estaba embarazada Pero Dice Miráis Míramela ¿Está igual o más grande? Se mira como mancha ¿Neta? ¿Qué es lo que veo yo? Dice Trajé lo que se me ve más grande Dice que Si es Si tu nariz se ve más grande Es niño Y si es igual Niña Pero Yo me la miro igual O sea, nada te quería decir Para no ser te sentir mal Otra vez Es mi estómago Esta pregunta Es Amor Está bien leyendo esto ¿Es mi belly Wide or round? Si tengo la panza Ancha O redonda ¿Está redonda? ¿No está redonda? ¿O sí? ¿Cómo la ve? ¿Cómo, cómo, cómo es la pregunta? Ancha O redonda La tienes para enfrente ¿Cómo? Ancha no La tienes redonda ¿Tú qué? Sí La tienes así como para enfrente No la tienes así Tienes así Así que si es redonda Es niño Ya, ya se terminó Los mítedos Y ahora Vamos a enseñarles Este papelito Este lado es el niño Y este lado es la niña O sea, aquí dice Que vamos a tener Un niño Un varoncito Un bollo Un bollo No sé si esto es de verdad Pero es lo que dice Que vamos a tener Y no lo puedo creer ¿Tú crees que es verdad? Sí No, yo creo que sí Vamos a tener niño Pues no sé de eso So, ahí dice Que vamos a tener niña Comadre Ya vieron ahí niño Ahora la segunda Cosa que vamos a hacer Es la cadenita Dame la cadena De oro o de plata Más Si la cadena Se mueve de lado Es niño Si Se mueve Como straight De lado Es niño Y si se mueve En círculo Niña Ok, thank you Se ven que Se están jugando Lado a lado Oh my god ¿Te ves eso? So, miraron Como se está moviendo Derecho So, ahí dice Que es niño Otra vez What? No, que era niño No sé So, también voy a hacer Esta como es It's a Chinese Calendar Prediction Como Generator I saw someone Else do this one And I thought It was pretty cool So, voy a hacer You just have to put Your due date And it's gonna be In August The 18th Y luego Mi cumpleaños December December 16th ¿Qué dice? Girl Girl Dice que vamos a tener Niña Esa es la única cosa Que nos dice Que va a ser Niña Como ven ahí Dice It's a girl So No, porque ya tenemos Dos cosas Que nos dice Un niño Y tenemos Una cosa Que nos dice Niña Ustedes comenten Abajito Que ustedes creen Que va a ser Porque ya vieron So, muy gracias Para este video Para el próximo video Van a ver Que va a ser So Aquí nos despedimos Muchísimas gracias Las queremos mucho Bye Good night